Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo En este nuevo vídeo vamos a continuar la guía de tipos de acuarios que tenemos en el canal Vamos a continuar con agua cálida o agua caliente En el vídeo anterior hicimos un breve repaso general al agua fría Si no lo habéis visto pues arriba os saldrá una etiqueta para que lo veáis Para que lo veáis este vídeo y os vais al otro y luego volvéis Como he dicho en esta ocasión pues vamos por el agua cálida En el agua cálida pues podemos hacer a mi punto de ver Siempre estamos hablando de agua dulce En agua dulce pues se divide en fría y cálida Y en agua cálida pues podemos realizar más o menos cuatro tipos de montajes El primer montaje de los que os voy a hablar pues como podéis ver aquí Estamos en agua cálida El primer montaje que vamos a realizar pues es un gambario o caracolario Según mi punto de vista El acuario más o menos estándar para montar un gambario o caracolario pues es de 10 a 60 litros ¿Vale? Menos de 10 lo considero demasiado inestable Sobre todo para gambas ¿Vale? Porque son necesitan a lo mejor unos parámetros un poco más estables Y más de 60 pues lo veo demasiado grande y nos va a costar ver y disfrutar nuestros peces La temperatura más o menos ideal para este tipo de montajes pues va de 24 a 30 grados ¿Vale? Que es más o menos la temperatura media de cualquier tipo de montaje que hagamos en agua cálida Dentro de los gambarios pues podemos montar dos tipos de gambarios O de caridinas o de neocaridinas Que son los dos tipos de gambas más o menos más comunes que existen para montar gambarios Existen otros tipos de gambas pero como he dicho en el vídeo anterior y vuelvo a repetir en este Esto es una guía muy básica, muy general para que la gente más o menos tenga los conceptos claros La alimentación que debemos de echar nuestra gamba o nuestros caracoles pues yo considero que sea específica Existen gránulos y existen escamas para gambas que creo personalmente que aportan exactamente lo que necesitan esos animales También sé que hay marcas que simplemente si tú miras un bote de comida normal para peces ornamentales o peces Cualquier tipo de peces, peces amazónicos, tropicales, como quieran llamarlo las marcas Tienen una composición, si giráis el bote veis la composición Y después el bote para gambas, todas las marcas lo tienen Los giráis y es exactamente la misma composición Muchas marcas lo que hacen es eso, porque sea especial para gambas tienen una composición distinta Yo siempre recomiendo, yo siempre que voy a comprar una comida sea a quien sea o sea de la marca que sea Siempre le doy la vuelta y compruebo Por ejemplo, si sabemos que los peces Por ejemplo, comida para peces Que son herbívoros Pues deberemos observar que tienen un contenido proteico bajo, medio, bajo medio Y un contenido de vegetales muy alto Tienen espirulina, tienen algas, tienen muchísimos aportes vegetales Entonces podemos confiar que esa comida es buena para ese tipo de peces Al revés, igual, si tenemos peces que son herbívoros Los peces que no son nada herbívoros, simplemente son depredadores, por así decirlo Pues el contenido en verduras es muy bajo, es muy proteica ese tipo de comida Obviamente deben de tener de todo, porque si no les puede hacer daño Pero siempre es bueno, un consejo que os doy, que le deis la vuelta a la comida Mireis lo que tiene y lo que no tiene y así decidáis Bueno, pues lo que he dicho, para gambas Pues intentad que sea específico Y si no, pues en la marca que confíéis Yo realmente no tengo gambarios Así que no puedo recomendar ningún tipo de marca Eso sí, que intentad que sea específico Y para caracoles yo lo que uso son pastillas de fondo con espirulina Me va genial Tengo ahora mismo en la paridera, que no la estáis viendo ahora Porque se sale de el encuadre Pero lo que suelo echarles es pastillas de fondo De las que les he hecho los ancestros Y de vez en cuando, pues granulos más proteicos O escamas normales Para variarles un poco Eso sí, eso en este tipo de montaje Y en cualquier otro, alimentación variada Incluir verduras frescas Que podéis, os dejaré un vídeo por arriba De cómo alimentar con verduras frescas nuestros acuarios Siempre es muy importante un pez Y una persona, somos animales, somos parecidos Si tú comes todos los días pasta, por ejemplo Y ya está, pues te pondrás enfermo Si comes todos los días carne, te pondrás enfermo Si comes todos los días verduras, pues te pondrás enfermo Y estarás débil Es importante variarlo También mucha gente lo que hace es que Un día a la semana No es de ayuno También viene bien para que los peces se regulen Y estén mejor Realmente en la naturaleza los peces comen cuando cazan O sea, no todos los días a las 6 de la tarde cazan Cazan cuando pueden O sea, es bueno dejarle un día de ayuno Como he dicho Hay dos tipos de gambas principales Caridinas y neocaridinas Cada una son más complicadas que las otras Son más delicadas que las otras Necesitan unos parámetros y otros otras Yo realmente de gambas no os puedo aconsejar mucho Porque no tengo ningún gambario Si sé que existen esos dos tipos Y que cada tipo pues presenta unas complicaciones También sé que dentro de cada uno de los tipos La coloración influye en la dificultad de la cría Y en bastante otros parámetros Para temas de gambas Si no estáis suscritos Busca Acuario Quiluru HD O el Acuario Dulce Son dos canales de dos chavales Es bastante bueno en el tema de la gambas Suben muchísimos vídeos de temas de gambarios Y eso Y si estáis interesados en la gambas Pues suscribiros a sus canales Y si no estáis interesados en la gambas Pues suscribiros también Que suben vídeos bastante chulos Y los recomiendo Bueno, pues continuamos con otro tipo de montaje En la vocalidad Nos vamos a ir al amazónico con plantas Que es el que más me gusta a mí Y es el que tengo El amazónico con planta Si voy a hacer un pequeño inciso Recuerdo que estamos hablando siempre de animales ¿Vale? No estamos hablando de nada más Animales que Y el tipo de hábitat que tenemos que hacer Los tipos de animales que tenemos que meter en acuarios amazónicos plantados son Parece un poco lógico pero lo digo Peces que no toquen las plantas O sea que no se las coman Y peces que no desentierren las plantas Porque si metemos peces que desentierran las plantas Las plantas se desentierran, van arriba, mueren Si metemos peces que les gusta comer plantas Pues se comen otras plantas Y nos quedamos sin ellas Por lo tanto, tienen que ser peces Que no coman plantas y que no las desentierren Por ejemplo Ejemplo de peces que no se deben de meter En acuarios Muy plantados O tapizados, etc. Los geopagus ¿Vale? Geopagus significa Comedor de tierra Geo es Tierra Y pagus es comer Pues son peces que están todo el día Digo un ejemplo, ¿vale? Hay muchos otros tipos de peces que están todo el día Cogiendo tierra, soltando tierra Cogiendo tierra, soltando tierra Y haciendo sus tunelillos y eso Esos peces no nos convienen ¿Por qué? Porque nos desentierran los plantados Otro tipo de peces que no nos sirven Cualquier tipo de cíclido Que sea de nada muy agresivo Que cuando nos dé un coletazo Nos levante la mitad del acuario Tampoco nos sirve La verdad que, sobre todo Para el amazónico con plantas Es el acuario más complicado Para seleccionar especies Por lo menos para mi gusto Si te gustan las especies Grandotas, por así decirlo Y te gusta el acuario Amazónico con plantas Tienes un problema Yo, por ejemplo Los peces que más me gustan Son Que cumplen entre dos propiedades Que puedo tener El acuario plantado Y son más o menos grandotes Son los acaramaronis No tocan las plantas Y no desentierran nada Puntualmente Pueden hacer algún cortejo Con la hembra De reflejarse un poco Por el sustrato Pueden hacerte un pequeño agujero Pero nunca jamás Te van a desenterrar nada Y si lo desentierran No va a ser algo monótono Así que Como he dicho Peces que no caben Peces que no se coman las plantas Es importante también Ver los tres niveles ¿Vale? Este montaje En cualquier otro Siempre hay en acuerdo Tres niveles Nivel bajo ¿Vale? Son peces de fondo Nivel medio Y nivel alto ¿Vale? Es importante que No todos los peces Que tengamos Estén en el mismo nivel Por ejemplo Podemos tener Peces de niveles bajos Por ejemplo Ancistrus Por ejemplo Coridora Por ejemplo Cobios Ese tipo de peces Que suelen estar en el fondo Después podemos tener Peces de nado intermedio Por ejemplo Los apistogramas Por ejemplo Ese tipo de peces Que están siempre Nadando en el medio Y otros peces Que están siempre arriba Por ejemplo Goopies Tipo Mollies Ese tipo de peces Que siempre Normalmente están En la parte alta del acuario Si todos los peces Que tenemos Están De la mitad Para arriba del acuario Por ejemplo Lo que he dicho antes Goopies Mollies Platies Y todo eso Es eso Pues Están los peces Muy agobiados Porque Están todos arriba Y la parte de abajo Está libre Siempre por ejemplo Si os fijáis En mi acuario Yo tengo Ancistrus Y coridoras Que están siempre En la parte de abajo Acá en la marón Y que suelen estar en el medio Y los apistogramas Suelen subir Unos veces arriba Pero normalmente Están siempre En el medio también O sea Solo tengo Dos zonas del acuario Cubiertas Si quisiera meter Alguna cosa más Para arriba Podría hacerlo Pero como dije En el video anterior Y vuelvo a repetir En este Me gusta siempre Tener acuario Muy plantado Y con pocos peces Para que las plantas Sobran bien Los nutrientes No haya acceso De nada Los filtros Trabajan bien Y los peces Nos duren muchos años Una notación más También tenemos Que tener en cuenta Que hay peces Pequeños O enanos Medianos Y grandes Parece un poco lógico Pero lo recargo No es lógico Ni bueno Poner peces grandes Con peces Enanos Se los van a comer Ni peces grandes Con peces Medianos Se los van a comer Siempre Debemos que Intentamos Debemos intentar Poner Las especies Más o menos Parecidas En tamaño Y en Territorialidad Para que no tengamos problemas Podríamos hablar Mucho más Del acuario Amazónico Plantado Simplemente Nada más Con temas de plantas Podríamos estar aquí Hablando Ahora y ahora Pero como esto Es simplemente De peces Vamos a pasar Al siguiente grupo Seria Amazónico Con troncos En este tipo De montaje No tendríamos Plantas Apenas Tenemos pocas plantas No lo he dicho En el anterior Pero lo digo En este Porque Es lo mismo Los dos El acuario Que deberíamos De tener Para un acuario Amazónico Plantado O un tronco Africano Cualquiera Siempre va a depender Del número De peces Que queramos Por ejemplo Hay una regla Que es más o menos Universal Que tampoco No podemos tomar Piedra a letra Pero más o menos Es un litro Por centímetro De pez A esto Hay que sumarle Lo que he comentado Antes El tema De la agresividad El tema De las compatibilidades Etcétera Yo recomiendo De un 60 litros En adelante Para disfrutarlo bien Para que Tengamos espacio Porque si no Se nos va a quedar Enseguida muy pequeño Y que tengamos Pues eso Un centímetro Como mínimo Un centímetro Del pez Un litro Por centímetro De pez Perdón La temperatura Sería la misma De 24 a 30 grados Vale El alimento Eso sí En el amazónico Con tronco Normalmente No se ponen plantas Porque los peces Que van en este grupo Comen plantas Aparte de que La suelen desenterrar Etcétera Entonces Debemos alimentar Con alimento Específico Alimento Que tenga Mucha Mucha Mucho Aporte vegetal Mucha espirulina Muchas verduras Etcétera Ya puede ser Por ejemplo Papilla Que nosotros realicemos Internet Hay infinidad De papilla Podéis buscarla O alimento comercial En esto Es un poco Menos restrictivo Perdón Que el amazónico plantado Ya que aquí Pueden cavar Sin problema Pueden comer Plantas Sin problema Todo da igual Como no va a haber plantas No hay ningún problema Todas las limitaciones Que teníamos con las plantas Ahora no las tenemos También es más barato Porque no tenemos Que tener Una luz tan potente Y no necesita CO2 Lo mismo que he dicho antes Los peces Pues Que más o menos Sean todos Del mismo tamaño Para que no haya problema Y después pasamos A 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 que no tienen problema y son acuarios bastante poblados. Eso sí, deberíamos de respetar un litro por centímetro de pez. En los peces africanos hay peces que son muy grandes y no son para cuares pequeños. Yo no recomiendo tener acuarios africanos, por ejemplo, un 200 litro no lo recomiendo. Recomiendo a partir de 400, 350, 400, a partir de ahí a lo que queráis. Porque son, según mi punto de vista y mi forma de verlo, necesitan bastante aporte de troncos y aparte una malla de rocas para que luzca bien y se puedan meter en ellos con las cuevas y eso. La temperatura, pues, la misma temperatura que he dicho antes, 20-30 grados estaría bien. La alimentación, pues, muy parecida al amazónico con troncos, ya que son peces que necesitan aporte vegetal muy fuerte. Spirulina, algas, todo ese tema. Verduras, que vaya muy bien. La papilla, la gente que conozco que tiene este tipo de peces, pues, usa bastante papilla y le va bastante bien. Y los dos tipos de especies que, o sea, los, perdón, dos tipos de grupos de peces que hay, pues, son los tanganicas y los marabuí, que coinciden con dos lagos africanos, que son de donde provienen estos peces. Los amazónicos, pues, provienen de Sudamérica. La mayoría, también, la mayoría de estos peces, pues, de aguacarrea que tenemos hoy en día en los acuarios, proceden de Sudamérica, Centroamérica, y los otros, pues, son de África, son del lago Malawi y del lago Tanganyika. Y, nada, creo que no se me olvida nada. Espero. Si tenéis cualquier duda, pues, lo podéis poner en los comentarios y la responderé, pues, en cuanto pueda. Así que, nada, espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle like, suscribiros, compartir, todo lo que queráis, será bien recibido. Nos vemos en el próximo vídeo.